Pues bueno, quisiera que me platicaran su experiencia en este torneo en específico. Que yo, a comparación con el torneo pasado, pues vi muchas más peleas, vi muchos arbitrajes... Bueno, a mí me toca ver los juegos de local, ¿no? Porque vengo a Alzabacha a disfrutar del espectáculo. Vi muchas más peleas, vi más críticas a los árbitros, obviamente pues hubo lesiones de por medio y todo. Me gustaría que me platicaran cada quien la experiencia que tuvo en este torneo. Para mí fue una experiencia nueva por ser una modalidad nueva. Ah, es que tú eras debutante, ¿verdad? En el formato. Sí, en la primera temporada. Yo nunca había jugado indoor o rápido, nomás jugaba soccer y 7. Y para mí fue una experiencia bien... Bien, yo me quedé muy feliz por ser una experiencia nueva y luego salir campeón. Y fue una experiencia muy buena y muchos equipos fuertes con jugadores que ya juegan a mucho tiempo. Y sí, dentro de la cancha mucha pelea y los arbitrajes muchas veces nos hacen enojar por unas cositas. Pero salimos bien. Gracias, adiós. Es lo bueno. Que la verdad siento que es un deporte que tiene mucho más contacto que el fútbol convencional. Sí, mucho más. Mucho más contacto. Sí, estuvo increíble la temporada de Savage esta temporada. Creo, año pasado no sé cómo participaron acá. Pero esta temporada siento que sí estamos muy unidos y muy bien. Aparte también bien físicamente. Todos los aspectos bien. Favorecía mucho a nosotros. Estaba favorable para nosotros. Para poder ganar y las cosas se dio poco a poco. Creo que nosotros jurábamos que la final iba a jugar aquí. Se jugó y se ganó. Y esperamos pues este año todavía hacer buena pretemporada para buscar el campeonato. Sí, es lo que me has platicado ahorita el pollo, Najera. Que el propósito del dueño del club es tener tres campeonatos en cinco años. Y ahorita ya llevan dos. Y van dos apenas. Y en tres años, imagínate. Sí, es un reto. Es un plan muy bueno que tiene una planeación excelente y un pensamiento positivo. Y el profesionalismo sobre todo. Así es. Es que con mucho trabajo, ¿no? Se logra las cosas. Mucho trabajo. Sí, estamos mucho contentos. La primera temporada está con un título. Es diferente para nosotros que jugábamos fútbol 7. Es mucho diferente. Un esporte totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Ahí me comentaron que, como lo tenía que ver, porque al igual que ustedes, pues me llamó la atención el formato o el tipo de deporte. Porque pues yo estoy acostumbrado a ver fútbol 11, ¿no? Es el más famoso y es el que estoy acostumbrado. Si acaso fútbol sala. Pero, como me comentaron, es que lo tengo que ver como si fuera básquetbol combinado con hockey. Con hockey, sí, sí. No sé qué me pudieran platicar acerca de esos dos mundos chocando entre ustedes. O sea, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo pudieron interpretar? ¿Cómo lo pudieron empezar a entender desde un inicio? Es bien difícil, batallamos mucho al principio porque no se tiene tiempo para estar pensando así. Siempre mucho contacto y tienes que pensar mucho rápido, mucho rápido. Y luego soccer o 7, sí, ya tiene un poco más de tiempo para pensar la jugada y cosas así. Pero es rápido, indoor, no, no se puede porque si te queda un tiempo pensando mucho ya, ya vale. Y batallamos mucho. Lo que pasa que pues la modalidad en Brasil no existe. No existe en Brasil. No hay. Ok. Entonces, aquí como dice Kaique, lo que pasa que a veces estamos cansados y queremos salir y el otro equipo tiene el balón. Entonces los acrílicos a veces no salen. Y tenemos que marcar, tenemos que marcar y a veces no podemos. Y un error de nosotros, adiós. Y entonces cuando sale el balón las piernas ya está queimando. Ay, cambio ahorita, ahorita. No, no salgas. Y entonces es muy complicado porque un errorcito y estamos así. Ida y volta, rápido. Un errorcito y más de no es la cancha. Un error, pues cuesta. Sí, cuesta. Es muy complicado pues. Pero cuando está bien físicamente como quiera te cansa. Sí. Pero te recupera muy rápido allá y luego vuelves a entrar y ya va agarrando. Entonces sí es, es, es muy complicado las, las tablas. Del inicio complicaba mucho. Cuando el balón pega en la barda pues todavía acostumbrar. A veces no sabemos si va para acá, si va para allá. Entonces pensamos que viene a mí y de repente va al lado derecho. No manches. Las bardas son diferentes dependiendo de la arena. Sí. Eso también, pues eso debería estar regulado también, ¿no? O sea que todas funcionen de la misma manera. Sí. Yo creo que de las arenas grandes que es de Milwaukee, San Diego, Tacoma. Son iguales. Como es muy grandísima de Dallas, aquí sí es muy diferente. Aquí a cada rato pega o ahí el balón. Y no sabes a dónde. No sale, ajá, te recupera. Pero allá como tiene acrílicos, no sale el balón. Está todo cerrado. Sí, allá sí como, allá sí es de hockey, allá las canchas. Y entonces no sale el balón. Allá sí es muy complicado. ¿Y qué dicen los equipos o los compañeros de otros equipos de aquí de la liga acerca de eso? Pues a nosotros a veces nos manda mensaje, ¿ah? A ustedes, a sus redes personales. Y a veces la mayoría que son de Brasil, sí nos dicen que es muy complicado ganar de nosotros aquí. Porque es la cancha más difícil que han jugado ellos. Es aquí en Savage. ¿Por? Porque yo creo que es el único equipo que entrena en la arena somos nosotros. Son los únicos que entrenamos en la cancha. Ellos no, porque como es de hockey, ellos no entrenan. Y aparte creo que es la más chiquita. Es la más chiquita, sí. De la liga. Y la mayoría son todas grandes. Bien, grandes. Y entonces aquí es muy complicado porque tomó muy acelerado, pues. Entonces ellos dicen que el ritmo a veces no le alcanza a ellos. Y a nosotros, pues, estamos siempre bien acostumbrados. Así es. Aquí todos los partidos son bien más intensos que allá. Las canchas son más grandes y luego tienen un poco más de tiempo. Aquí no, aquí ya no. Y no están acostumbrados con eso. Por eso. Y eso también mentalmente ha de frustrar, ¿no? Claro, porque allá mínimo el portero, cuando le da el portero, muy poca gente no lo va a apretar allá. Pero aquí, a cada rato estamos apretando y tira y así va. Entonces es muy complicado ahí, aquí jugar. Y que menos se equivoca, pues. Es el que gana. Así es. Que al fin y al cabo eso pasa en todos los deportes, ¿no? O sea, ya las instancias más altas o las finales, por así decirlo, pues ya se definen por destellos. Se definen por momentos que alguien tiene una genialidad o un fallo en concreto. O un tiempo que se ahorra alguien en algún movimiento. Ya con eso quedas mano a mano y terminas con el triunfo, ¿no? Sí, ahí dice el delantero. Gíralo. Augusto. ¿Qué opinas acerca de...? ¿Qué opinas? Es muy diferente como hablaste, nosotros, brasileños. Para nosotros, yo creo que la canja mejor, menor, es mejor para mí. La canja mayor es mucho grande para correr, para finalizar. Para mí, estar más cerca de gol es mejor. Y es muy diferente, mucho corrido acá. Tienes que estar bien físicamente preparados. Y también el hecho de las posiciones, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, por ejemplo, ustedes de qué posición jugaban en los inicios de su carrera? Defensa. ¿Defensa qué? ¿Central? Sí, siempre defensa. ¿Central. ¿Tú, Dariano? Yo, delantero, pero también jugué mucho de medio. Pero sí, más delantero hoy ya... Bueno, en el soccer juego mucho de volante por derecha. Ok. Yo siempre fui delantero. En campo, fútbol de salón, soccer, todo. Y aquí los roles parten desde una posición. ¿No son específicos? ¿O cómo funciona el posicionamiento dentro de la cancha? No, también. Aquí cada quien tiene su posición. Él es defensa, yo medio ofensivo y delantero. Pero igual se va perdiendo durante el juego. O sea, siempre hay un eje, ¿no? Sí, pero creo que parezca... Mucha gente de fuera ve, pero nosotros no perdemos nuestras posiciones. Es muy difícil. A veces cuando da es para defender, sí, pero para atacar, lo mismo. Yo como medio ofensivo, yo tengo siempre a veces que agarra más el balón para poder hacer jugada para delantero. Y a veces llegar para hacer gol. Y la defensa también, si está cerquita de nosotros, si viene dos contra uno, le damos a ellos para que tire para el gol y así va. Y ya... Si él es el último, yo soy penúltimo, así va. Él para atrás, yo para atrás y así va. Así como va. Todos. Sí. Todos. Entonces, a veces es muy complicado. A veces uno que no le gusta marcar, deja menos. En Brasil es muy diferente porque los delanteros no marcan mucho. Yo estoy lá para hacer goles. Entonces, yo no necesito mucho marcar. Es diferente. Acá todos tienes que marcar, tienes que regresar. Es muy diferente.